El otro día estaba volviendo de viaje después de estar impartiendo un taller para Gestionando Hijos y caí en la cuenta que nunca os he explicado quiénes son y cuál es su proyecto, así que he pensado que podría dedicarle un vídeo a contaros en qué consiste y de qué va este proyecto tan interesante, porque hay mucho más de lo que se ve. Vamos a verlo. Muchos conocéis Gestionando Hijos gracias a los eventos que organizan en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Cada año preparan varios eventos en los que participan conferenciantes y pensadores del mundo de la educación y de otros ámbitos, y a lo largo de una mañana cada uno impartimos pequeñas conferencias de entre 15 minutos y media hora aproximadamente, si os metéis en su web podéis ver cuándo y dónde son los siguientes. Este año yo ya he estado con ellos en Barcelona, en el que era mi tercer evento, y también participaré de aquí a final de año en los de Valladolid, Oviedo y Mallorca. Como ellos mismos se definen, Gestionando Hijos es un proyecto que tiene como objetivo contribuir a mejorar la sociedad a través de la educación. ¿Y cómo lo hacen? De diferentes maneras. Por un lado, con los eventos que ya os he comentado y que muchos conocéis, pero también con la Escuela Virtual para Padres y Madres, que está llena de contenidos educativos de más de 40 expertos, en los que hay psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, filósofos, escritores… y entre los que tengo el honor de estar. En esta plataforma podéis encontrar contenidos de expertos de la talla de Álvaro Bilbao, Eva Bach, Heike Freire, María Jesús Álava Reyes, Carlos Capdevila, Begoña Ibarrola, Patricia Ramírez, Gregorio Luri… por nombrar solamente algunos de ellos. Estos cursos están enfocados a los padres y a los educadores para poder aprender habilidades que nos ayuden a enfrentar mejor los retos educativos con los que nos vamos encontrando en el día a día. Allí también hay vídeos cortos con reflexiones que nos pueden servir de inspiración, así como escenas educativas de películas que podemos aprovechar para trabajar con nuestros hijos valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto o el compañerismo. Pero Gestionando Hijos no solo es esto, además de la Escuela Virtual y de los grandes eventos, también ofrecen talleres temáticos en diferentes formatos, tanto para padres como para empresas. Esto es genial, a mi me encanta. Hay empresas que ofrecen a sus trabajadores este tipo de talleres dentro del programa de formación de su empresa. Ya que saben que para sus trabajadores no solo es importante aprender más de ofimática o habilidades de liderazgo, sino que también les ayuda mucho poder aprender a ser mejores padres. Y además, hacerlo en tu propia oficina dentro del horario de trabajo es algo genial. Algunas grandes empresas como Ford están apostando por este formato que tiene una acogida súper buena entre los trabajadores. Yo he tenido el placer de estar impartiendo estos talleres en las oficinas del Banco Santander, The Ford, Serunión, Campo Frío, British Council, Endesa, Alestis Aerospace y otras. Y además, algunas empresas como Dalsi, Fundación SM o Toto colaboran también con Gestionando Hijos para crear contenidos para todos los públicos. De hecho, concretamente, la Fundación SM ha creado, junto con Gestionando Hijos, la iniciativa de equipo educativo, de la que también he formado parte. Y su objetivo es propiciar el trabajo en equipo entre familias y escuela. Porque la colaboración entre madres y padres y profes es imprescindible para nuestros hijos, para la escuela, pero para la sociedad en su conjunto también. Pero finalmente, y más allá de todo esto que os he contado, que es muy importante, tengo que deciros que el equipo que hay detrás de Gestionando Hijos son personas encantadoras, súper amables, trabajadoras, con un montón de ilusión por lo que hacen, y es que trabajar con ellos es un gustazo y un placer para nosotros. Si queréis saber más sobre Gestionando Hijos, sobre su proyecto y sobre todas las acciones que hacen, os invito a visitar su página web, revisar sus contenidos tanto para padres como para empresas, y no dudéis en acudir a algunos de los eventos que tienen programados de aquí a final de año, que seguro lo vais a disfrutar un montón. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirla, y tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en la página web albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene seguimos con más cosas. ¡Un saludo!